A diferencia del año 2023 y a tres días que se realiza el Festival de la Leche y la Carne, aún quedan entradas a la venta. De los 24.000 tickets, ya se han vendido el 60%, es decir que quedan aproximadamente algo más de 9.000 entradas. Recordemos que la parrilla para este viernes 26 de enero parte con Princesa Alba, la artista local Nati Cartes, y sierra damas gratis. Bien, se han vendido hartas entradas, pero aún quedan bastantes. ¿Quedan bastantes? Sí. Wow, o sea, no está... No, pero aún quedan entradas, aún pueden venir a comprarla. ¿Sí? ¿Y cuál es la entrada más vendida, para qué día? Damas gratis, para el día viernes 26. ¿Para el día viernes? Sí. ¿Quién va a ir a ver al Festival de la Leche y la Carne? Damas gratis. O sea, va a bailar con todo. Correcto. ¿Y qué le parece el precio de la entrada? ¿Accesible? ¿Sí? Sí, a buen precio. Pero sí, Villegas. Yo creo que es para todos. No siempre le van a gustar todos los artistas a todo el mundo, entonces uno tiene que ir a ver al que le gusta a uno. Y disfrutarlo de más. Con buena cara y pasarlo bien. Bueno. ¿Le guste o no le guste? Eso a usted le sobra. Hay que respetar. Muchas gracias. La buena mano y la simpatía. Hay que ser siempre así de estas cosas. Y para el sábado 27 de enero abre los fuegos José Luis Puma Rodríguez. Le sigue en Anosteron y el humor está a cargo de Rodrigo Villegas. Y como sello de oro, sierra Iyapu. Las entradas tienen un precio de 3.000 pesos y será en el Parque Chuyaca a contar de las 20 horas. Gracias. Gracias.